Si les parece bien, vamos a ver las novedades de Veeam. ¿Se escucha? A ver, ¿tienes un título? NeoVim 0.10 fue lanzado, así que, vamos a ver. ¿Bien? Bien. Vamos a un review. En mi opinión, uno de los más grandes cambios de NeoVim 0.10 es el nuevo esquema de color default. Como pueden ver, es normalístico, es guay. El mejor de los ámbitos que tiene es que explota todo cuando lo instalas. Es buenísimo. Si no tenías ganas de aprender Veeam, no lo vas a aprender. Con un poco de verde y es guayable. No hay lugares donde... ¿Ven? Ahí está hablando del default theme, lo que hoy vimos. ¿Ven? Que se ve así. Que está bueno. A ver, está lindo, es sexy. Pero igual tiene sus cositas, ¿no? Podríamos decirlo. Tiene sus cositas. Espera, una cosa que voy a hacer. Quiero poner el theater mode. Ahí está, y lo vemos mejor. La texta, como los primeros color schemes. Y esto es muy buena noticia, porque ahora, plugin authors también pueden optimizar para el default color scheme y asegurarse de que su plugins funcione con esto. So, personalmente, voy a dar a la prueba y ver cómo se ve en mi vida de uso. Pero, yo estoy muy curioso de cómo funciona. Y espero que pueda estar con esto. Una cosa que me gusta de la nueva color scheme, es que en Divs, es que en Divs, comentar en o fuera de la línea. Si preso GCC de nuevo, vuelvo a volver. Puedo seleccionar múltiples líneas y preso GCC, o puedo también... Este GCC lo tengo desde tiempos inmemoriales yo. Miren, por ejemplo, acá tengo mi código, todo muy bonito, yo selecciono lo que quiero, GC. Es algo que ya está hace un montón y es por un plugin, no es otra cosa. Hay algunas motiones, algunos objetos de texto, por ejemplo, GC. Pero una cosa, Ricas, si podés, pasame cuáles eran los que te jodían, porque en mi caso, el que me está jodiendo es Triciter y eso está complicado. El iColibraes comienza todo dentro de esos colibraes. Hay también nuevas nuevas keymaps de default. Puedes preso G to jump to the next diagnostic. También, problema, esto ya lo tengo... Si es novedad, yo no lo estoy viendo, la verdad como novedad. Porque, por ejemplo, si tengo una cosita así... Pero no, justo acá no, vamos a hacerlo en otro proyecto. Vamos a ir, por ejemplo, a uno de React. Que tengo por acá. pjreact19 Pumba Entramos, y miren, aparte del error este, que ya lo vamos a arreglar, no se preocupen. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una de estas, ¿no? Y ahora yo me paro aquí, y esto lo borro. Ahí tengo problemas. Perfecto. Lo puedo tranquilamente hacer. ¿Ven? Y voy saltando los diagnósticos. No hay problema. ¿Se entiende? Es brackets y D. Y va saltando entre los diferentes diagnósticos. Y lo mismo con los warnings se puede hacer. No es otra cosa. O sea, de vuelta. Se incluyeron cosas. Genial. En dos direcciones. Y también puedes presionar Shift-K para obtener información de tu server de lenguaje. También. De toda la vida. Bien. Te paras porque es mi componente. Use example. Si yo pongo Shift-K. Me dice información de eso. O sea, no es también algo diferente. Es muy útil para mí. Otra fecha es inlay hints. Puedes ver eso si lo toco. No. Whenever I call, for example, a function, I can see the parameter name as an inlay hint. Or when I define a function, I can see the implicit return type and things like that. Now, to enable this, I have to define a keymap, which I did here. So, leader H calls this Lua function here, which in turn calls vim lsp inlay hint enabled. And as an argument, I provide not vim lsp inlay hint is enabled. So, I can toggle it. Estamos en la misma. Now, you also need to configure. No estamos tan en la misma. Porque ahora, esto está bueno, eh. Este sí me gustó. Espera, no tengo ni idea de lo del AI, eh. Perdón, Ayer Messi, que no tengo ni idea. Tenemos los autogenerados y ya está. No idea. Entonces, acá lo que él está haciendo es... Yo tengo una función. Por ejemplo, esta. Function foo, x y no sé qué cosa. Y vos ahora podés habilitar que te muestre de forma como escondida. Por eso está tan escondidito acá. Apenas se ve. De qué tipo son las variables y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice... Yo tengo una función foo con x. Es un string. Y es un number. Y devuelve un string. ¿Bien? Me lo está diciendo acá. Implícitamente está eso. Eso está guapo. La verdad, eh. Eso está muy guapo. Está interesante. Ahora si la Y ahora tenemos... Y además de eso, yo tengo diferentes componentes que se importan y se utilizan, ¿sí? Mira el zoom real que uso yo, Dios mío. O sea, yo lo arreglo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Uno, ahí está. ¿Se entiende? Listo. Entonces, es muy similar. Es muy similar. Sí, obvio, obvio. Query edit. Entonces, podemos ahora decir edit query. Y aquí podemos escribir nuestra ejemplo. Perfecto. Mucha de eso. Vamos a hacer algo simple. Un variable list con el nombre de identificar. Así que podemos escribir variable list name identificar aquí, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Use command L to print hooray. So now if I press command L it prints hooray. This now works in the KT terminal. Son muchos más cambios, obviamente, para la gente que crea plugins y demás, ¿no? Vamos a decir la verdad. Hay unos cambios, obviamente, que... A ver. Vamos a ser sinceros. Hay muchas cosas que hacen las compañías, como por ejemplo Apple. Vamos a decir la verdad. Apple hace muchísimo que no innova. Entonces, lo que hace es agarrar, se mete, investiga cómo lo están haciendo las empresas, agarran la idea y la mejoran a nivel de ser tan bueno a la mejora que pasa a ser como si fuera de ellos la idea. Bien. Pasan Tyscript con JavaScript. JavaScript empezó a incorporar muchas cosas de Tyscript. Y lo mismo con, por ejemplo, CSS. CSS ha incorporado muchas cosas ahora de la mano de Sass. ¿Verdad? Bueno, por lo que estoy viendo acá, en Beam, con la nueva versión, ha atraído mucho cosas de plugins. Y justamente, como estás diciendo, has roto todo. Lo que estoy usando y me permite tener mucho más mapas que antes. Pero, como siempre, no son todas las características. Por favor, check out the release page of NeoVim 0.10. You can see a lot of details of all those features which were released and all the changes they made. Also, check out this nice... Bueno, está bien. Está bien. Sí, está interesante. Está interesante. Voy a tratar de solucionar lo antes posible esto de Beam a ver qué pasa. Algo tenemos que hacer. No puede ser esto. ¿Qué desape? ¿Qué desape? Loco. ¿Qué desape? Lo, ¿qué desape? Acaban de actualizar Tree Seater, ¿eh? Por ahí, ya está funcionando todo. Gente, rápidamente, antes del coso, ¿vieron que yo les dije que iba a salir un update lo antes posible? Ya está. Ya está arreglado. Hagan un update, ¿sí? de Lazy, pum, vienen acá, ponen Lazy, le dan un enter, hacen un update y ya está. ¿Bien? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chmiyor pijuca! ¡Gracias!